Hola, estamos en Multitienda MGR 24 horas, en la dirección Carretera General del Sur, número 2, Tacos. La parada más cercana del tranvía se encuentra en Tilser. Con la tarjeta Club Tranvía tenemos un 10% de descuento en compras superiores a 20 euros. Les esperamos aquí en nuestra tienda MGR 24 horas. MGR 24 horas.